Vamos a arrancar la primera sesión, la primera columna sobre el nuevo tema de Bizarrap con este estreno. Primero que nada, estamos ahora mismo justo compartiendo acá por la cuca un poquito el tema que se está estrenando hace segundos nada más, pero para escuchar un poquito y para empaparnos un poco sobre esta novedad, vamos a repasar un poco y vamos a dar algunos datos para armar una suerte de Bizarrap para novatos, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, Bizarrap es un joven, mirad, si te digo en qué año nació, nos vamos a deprimir todos un poquito creo. Nació en 1998. No. Tiene tan solo 24 años, nació en Ramos Mejía y lo que él hace es, por supuesto, invitar a través de lo que ya son las clásicas Bizarrap Music Sessions, es invitar a músicos que él ve, que pueden aportarle, que pueden hacer algún hit y a la vez él los invita a su estudio, vemos que es un estudio como de cualquier joven streamer con luces tenues, muñequitos y él está de fondo, él por supuesto que colabora en alguna sugerencia de las letras, hace los beats, hace la música. Perdón, Rodríguez, perdón que te corte. Yo tengo un tema. Sí. Compongo la música, hago la letra, se lo llevo a Bizarrap. Lo hacen en conjunto. O Bizarrap pone la música y yo llevo la letra. Claro, generalmente Bizarrap pone la música. La letra la hace el invitado, pero se colabora de alguna forma, hay una retroalimentación. Por ejemplo, en el caso de Elegante, contaban en algunas entrevistas que la versión era más subida de tono todavía, la letra, ¿se acuerdan? La Bizarrap empezaba la sesión que hizo con Elegante y Bizarrap le cambió, le ajustó algunas cositas en la letra, digamos. Pero es una colaboración entre ambos, digamos. Él es un productor de perfil bajo que está ahí escuchando con los auriculares la música y el artista pone, por supuesto, su voz y su imagen y todo lo que hace últimamente es un éxito. Para repasar nada más algunos de los temas que hizo últimamente, podemos recordar la que nombramos con Elegante, la que hizo con Quevedo, fue uno de los éxitos del año pasado, ¿no? Con el español Quevedo, con Nicky Jam, con Nicky Nicole, bueno, con infinidad de artistas del género trap. Él arrancó del género trap y urbano también con Residente, por ejemplo, el ex Calle 13, ¿no? Ahí está. En ese género. No lo hace con cualquier género. Claro, claro. Yo voy con un rock and roll y me saca patadas. Y lo que nos trae como novedad hoy es que trae a la figura, digamos, más emblemática que haya tenido hasta el momento, se puede decir. Es como un clásico. Estamos hablando de la colombiana Shakira. Le guste a quien le guste. Es un ícono del pop que ha pasado fronteras. Y, bueno, esto es lo que está generando esta expectativa, esta colaboración. Shakira con Bizarrap, ella no viene en el trap. Si bien sus últimos temas han coqueteado un poquito con el reggaetón, con la música urbana, digamos que no es que nació como parte de este ritmo. Sí, quizás otros artistas. Así que ya hubo muchísima expectativa sobre este estreno que ahora mismo nos vamos a despedir porque se acaba de estrenar hace minutos nada más. Es la Bizarrap Music Session número 53, la primera de este año. Y ya generó muchísimas expectativas porque el anuncio se hizo el día de ayer, martes, alrededor de las 15 horas. Y la hora pautada era alrededor de las 8 y 30 del estreno. Pero, por ejemplo, en la anterior Bizarrap Music Sessions, que fue con Duki allá por diciembre, hace muy poquito también, se había dicho que se iba a estrenar a las 21 horas, pero lo soltaron a las 19 horas. Bueno, hoy fueron bastante puntual con el tema. Lo estábamos escuchando un poquito en el control, lo estábamos escuchando acá por la cuca. Y se filtraron, como siempre, algunas letras. Hubo una controversia, muchos artistas aplaudieron la foto emblemática de Bizarrap y Shakira anunciando esta colaboración el día de ayer, que se iba a estrenar hoy. Y lo cierto es que muchos también estaban aplaudiéndola a ella y estaban especulando con que desde la letra haga una continuación con los últimos temas como Te Felicito o Monotonía, donde resulta que habla de algún modo de sus dramas personales. Todos sabemos de la separación, por supuesto, que ha tenido mucha repercusión con el futbolista, reconocidísimo futbolista, Piqué, Gerard Piqué, del Barcelona. Bueno, vamos a ver si lo que se filtró efectivamente quedó en la canción o no. ¿Te parece, Marce? Mirá, alguna de las cosas que, solamente para describir, vamos a ver si efectivamente está en la canción final o no. Bueno, el estribillo o una de las frases más destacadas que venían circulando toda la tarde reza. La siguiente frase, una loba como yo no está para tipos como tú. A ti te quedé grande. Por ejemplo, a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es para que te mortifique, mastica y traga, para que no pique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no, es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique.